¿Qué es la empresa que el sector privado está ausente? También se le agrega la posibilidad de hacer salsas, se le agrega la posibilidad de empezar con nuevos emprendimientos que tienen que ver con que durante el invierno en ese proceso se pueda hacer ajo, se pueda hacer cebolla. Entonces todo este proceso que empieza como cabecera en una planta empieza a incrementar la generación de empleo. Indudablemente estamos en presencia de un gran esfuerzo del gobierno de La Rioja, el gobierno nacional está presente, lo está acompañando con un fondeo. Vamos a seguir acompañándolo con la ampliación de otra nave más que nos está solicitando el gobernador. Porque indudablemente este modelo que empezó siendo de proceso local, hoy también está agregando otra cadena de valor y ya está exportando otro producto, como puede ser el pimiento amarillo o el morrón amarillo, a Alemania en un proceso congelado, que significa también que estamos en presencia de muy buena tecnología, de alta tecnología, de tecnología que puede procesar alimentos que consume el primer mundo. Y esto es creo que la parte más alta y más elevada de la cadena de valor. Así que realmente muy contento por esta inauguración. Lo invitamos a que siga trabajando. Creo que fue muy bien recibido, la Presidenta de la Nación perfectamente ha delineado que este es uno de los modelos, una de las variables que tenemos en la Argentina para seguir transformando nuestro producto. Y esperemos de que esto podamos multiplicarlo en otros lugares de la Argentina.